de que Canarias acaba de recibir 58 banderas azules que reconocen la calidad de sus playas y de sus puertos deportivos. Un jurado formado por más de 30 entidades públicas y privadas de todo el país se reunió en el mes de febrero y estudió todas las candidaturas presentadas de 258 municipios de toda España. Aquí en el gráfico vamos a ver dónde han recaído esas banderas, 54 son a playas y 4 a puertos deportivos que reconocen la calidad de los servicios, de las infraestructuras sanitarias, la calidad del agua, la limpieza, si son accesibles o no y si cumplen con la ley de costas. Además otras cuatro banderas son para puertos deportivos, como decía, en los que se valora la educación ambiental. Y aquí vemos, por ejemplo, las que recibe La Palma, las zonas punteadas son donde están ubicadas esas banderas azules en cada una de las islas y como pueden ver, pues queda perfectamente claro las zonas del litoral que están reconocidas con esas banderas azules. Se pierden, sin embargo, unas seis banderas, tres pierde Gran Canaria y otras tres que dejarán de lucirse, cuatro, en este caso en Tenerife, porque no se han solicitado. Vamos a preguntarle el porqué de todo esto, por qué se otorgan, por qué se dejan de recibir a José Palacios, que es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Buenos días, señor Palacios. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que más se tiene en cuenta a la hora de darle a una playa o a un puerto deportivo una bandera azul, ese distintivo que vemos en nuestras costas? No es solo un criterio, es una suma de criterios que nosotros solemos resumir en cumplimiento de la legislación vigente en España, el tema de la calidad de agua excelente, no buena, excelente, y luego una serie de servicios, servicios relacionados con el socorrismo, con la prevención del ahogamiento, la atención a los ciudadanos, primeros auxilios, servicios relacionados con la integración de todas las personas en las playas, el tema de la accesibilidad plena y finalmente un grupo de criterios relacionados con la educación e información ambiental. Claro, cuando uno ve una bandera azul, digamos que se queda tranquilo, porque sabe que, bueno, pues todo eso que usted está contando, esa playa cuenta con ello, que nos podemos bañar de manera tranquila en sus aguas, que hay servicios, accesibilidad, etc. Pero claro, cuando teníamos una bandera azul y de repente ya no está, algo pasa. ¿Por qué? Sí, son diferentes motivos, ¿no? Concretamente en el municipio de San Bartolomé de Tirajana se dieron dos circunstancias distintas. Por un lado, Meloneras y San Agustín tenían que cumplir un plazo en el tema de la accesibilidad y no llegaron a tiempo. Hoy día esas dos playas tendrían bandera azul. Pero claro, los plazos hay que cumplirlos. Y también el problema de Maspalomas es que hubo un expediente abierto por la construcción de una escollera que no tenía autorización. Son temas puntuales que nosotros entendemos que el año que viene se pueden recuperar. En otros casos, por ejemplo, Adeje no presentó las playas de La Enremada y Troya 1 y 2. Entonces, esto es un tema voluntario. El municipio decide si presentarse o no y no hay ningún problema. Y finalmente el problema del puerto de la Cruz, pues es una lástima porque la calidad del agua es buena. Pero claro, nosotros exigimos calidad de agua excelente. Esperemos que el año que viene la recuperen. ¿Hasta qué punto tenemos la ciudadanía responsabilidad a la hora de que una playa obtenga ese distintivo? Porque claro, solemos pensar que eso es cosa de los ayuntamientos, que lo hacen mejor o peor. Pero claro, nosotros probablemente también tengamos que ver. Marta, la pregunta es buenísima, de verdad. Te la agradezco porque yo estoy insistiendo en cada una de las entrevistas que me hacen. Estoy insistiendo en que todos somos responsables. Todos tenemos que cuidar nuestro entorno. Fíjate que habéis hablado de la salud. Nuestra salud está estrechamente unida a nuestro entorno. Entonces, si no cuidamos, si no respetamos, si no conservamos nuestro entorno, nuestra salud se va a ver afectada. Y mucho más ahora con todos los temas de las pandemias y tal. Así es que creo que cada uno de nosotros debe implicarse total y absolutamente en el cuidado del entorno, en el cuidado de las playas. ¿Cómo? Lo mejor es. El que más cuida su entorno, el que más limpia, el que más respeta su entorno, es el que no contamina. El que no deja basura en las playas. Es así de sencillo. Preparando esta entrevista, señor Palacios, me ha llamado la atención un aspecto que yo hubiera dado por hecho que era, digamos, un plus para las playas. Por ejemplo, contar con duchas, contar con papeleras. Sin embargo, parece que no está mal lo cierto. No, así es. Las duchas no son obligatorias en las playas con bandera azul. Todo lo contrario. Nosotros animamos a los municipios a que las retiren. Porque, primero, que el agua del mar es mucho más sana para la salud de los ciudadanos que el agua de la ducha, que es agua dulce. Y, segundo, por una evidente razón de ahorrar agua dulce, que es un tema que nos tiene que preocupar mucho en el futuro. Y el tema de las papeleras es muy sencillo. La gente lo tiene que entender. Mire, usted llévese su basura a su casa o la deposite en los contenedores adecuados que los municipios tienen en cualquier calle y en cualquier paseo marítimo. Entonces, ¿qué ocurre con las papeleras en las playas? Pues que lo que hacen es provocar que la basura que se va acumulando pueda llegar al mar y, sobre todo, los plásticos. Y eso nos preocupa mucho. Entonces, estamos viendo diferentes lugares en España que ya han eliminado las papeleras y el resultado ha sido espectacular. La gente se implica. A ver, siempre hay algún maleducado que no cumple, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos se dan cuenta que tienen que cumplir y lo hacen. Y una última pregunta, porque viendo, digamos, la distribución de las banderas azules a lo largo del territorio nacional, vemos que la comunidad valenciana es la que más recibe, después Andalucía, Galicia, nosotros estamos en quinto lugar. Parece que, bueno, en un archipiélago con tantos kilómetros de costa, 58 banderas azules, podría parecer poco, ¿no? ¿Tenemos margen de mejora? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Además, a mí me parece poco. Yo creo que Canarias, si se trabaja bien, implicándose las diferentes administraciones, sobre todo los municipios, creo que Canarias puede llegar en poco tiempo a rondar las 100 banderas azules. De todas formas, a mí me gusta siempre ver las cosas de manera positiva. Este año se presentaron 36 municipios, dos más que el año pasado, y finalmente 34 consiguieron bandera azul, uno más que el año pasado. Es decir, que van mejorando. ¿Qué ocurre? Que al final se han obtenido cinco banderas azules menos por temas puntuales. Pero me gusta más pensar en que en Canarias ya hay 32 kilómetros de playas con bandera azul, el 9% de las playas con bandera azul de España está en Canarias, y que las siete islas tienen bandera azul. O sea, prefiero lo positivo. Y animo a Canarias, desde luego, y Canarias cuenta con nuestra total colaboración. Y que además hay islas que obtienen por primera vez también banderas azules, como es el caso de Fuerteventura, que también hay que, por primera vez no, que la suma, quiero decir, que también hay que ponerlo en valor. José Palacios, presidente de la Asociación Educación Ambiental y del Consumidor, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros que hacéis una labor divulgativa muy interesante. Muchas gracias. Buenos días.